Primero el alto Marca agenda en temas que están relacionados con esto de las elecciones del próximo 20 de octubre de este año 2019 Elecciones inéditas, inéditas porque se trabaja en una campaña electoral desde el año 2018, este enero del año 2018 Se continúa, pese a que no hubo precisamente este calendario que se hace con los que se ha hecho conocer este pasado lunes Pero en todo caso ya las campañas se van, ¿habrán multas? ¿habrán sanciones? Entonces lo preguntamos Pero a propósito de estos temas También tenemos que mencionar que marca agenda este fin de mes de mayo La culminación del cuarto año consecutivo De la administración de alcaldías y gobernaciones Y como que cada año, de acuerdo a la normativa Inicio del próximo año Se tiene que elegir las nuevas mesas directivas De los consejos municipales o de las asambleas departamentales Y en este caso particular De esto que se llama el Consejo Municipal de la Ciudad de Lago Estaba previsto de una u otra forma para este 31 Pero El próximo lunes 3 de junio Se va a llevar adelante la elección Se nota ya al interior precisamente del Consejo Municipal Pugnas internas De quienes van a componer esta mesa directiva A la cabeza del presidente Seguido del vicepresidente Y del secretario del Consejo Municipal Independientemente de ver el tema Precisamente que está relacionado con las diferentes comisiones Las pugnas internas que vienen al interior de un partido Y que lamentablemente se trata de unidad nacional Que estaría precisamente en estas pugnas Haciendo conocer O Diríamos Saliendo fuera de las cuatro paredes En este tipo de discusiones Político-partidarias Lo único que se hace Es hacer sentir Que se tiene al interior del Consejo Municipal Una especie de crisis De crisis Dentro de los concejales de la ciudad Ya ocurrió En los pasados 12 meses La inclusión como presidente del Consejo Municipal Con el apoyo de la oposición Don Marcelo Fernández Los problemas con Edgar Calderón Es decir Se mostraron Procesos judiciales Es decir Aquello que se escarga Lo mínimo Y en lo más profundo Cuando se habla de temas políticos partidarios El tema es hacernos daño O hacer daño Como quiera tomarse la hora Pero cuando se habla precisamente De la alcaldía de la ciudad de El Alto Se ha hecho conocer Que hay pugnas internas Dentro de la bancada de la unidad nacional Lo que querría decir Es que no hay una dirección política En la ciudad de El Alto En cuanto se refiere a unidad nacional Es decir Está No hay un jefe nacional Aunque Solara Chapitón Se dice que es la vicepresidenta De esta agrupación política No habrá la capacidad suficiente Para poder buscar Una especie de hegemonía En cuanto se refiere A estos curules de poder Dentro del consejo municipal Es un poco extraño Lo que ocurre Al interior de la unidad nacional Un poco extraño Porque esta es la primera vez Que se presenta Una crisis Después de aquellos tiempos En el tiempo Por ejemplo De la patada No se sentía esta crisis Al interior del ente Deliberante De esta joven ciudad En el tema de Falornado Un poquito antes Y también de José Luis Paredes Tampoco se sentía Una crisis De estas características Pero hoy se siente Todo ¿Por qué? Porque pareciera Que estas pugnas Hacen de que A ver ¿Qué va a suceder Con relación A estas elecciones nacionales Previstas para el próximo 20 de octubre O aquellas subnacionales Que están muy cerquitas Por cierto Porque terminan Las elecciones nacionales En octubre Se dice que necesitan Más o menos 14 días Para conocer Los cómputos finales Y de inmediato Estaremos ya hablando En las elecciones Subnacionales Que están previstas Para febrero Marzo del próximo año Marzo del próximo año 2020 El tiempo va pasando El tiempo está corriendo Y por eso decimos Algo extraño ocurre En este partido político De la ciudad del alto Donde lamentablemente Donde lamentablemente No hay una dirección Que se pueda decir Bueno Aquí estamos trabajando Aquí Esta es la manera Y estos son Bueno En fin Pero Aún tienen tiempo De poder Encontrar puntos De coincidencia Y mostrar A la población Alteña Al ciudadano Alteño A la ciudadana Al joven A la damita Alteña De que si Hay un trabajo Coordinado Al interior O en esto Que se llama Unidad nacional Y con repercusiones En esto Que se maneja La nave De la alcaldía De la ciudad del alto Que es el consejo Municipal Pero fundamentalmente El ejecutivo A la cabeza De Soledad Chapetón Ojalá decimos nosotros Que no se muestre Esas peleas internas Que pueden haberlas Que lo sé De en todo lado Pero Es preferible Que ese Ese adagio Antiquísimo Los trapos Sucios Hay que lavarlos En casa Y bueno Mostrar Que se trabaja Por una joven Cidad Que tiene Más de un millón 200 mil habitantes En todo caso Estaremos atentos A lo que pueda ocurrir El próximo lunes A partir De las 8 y 30 A 9 de la mañana Que se va a instalar Precisamente La sesión Ordinaria Del consejo Municipal De la ciudad De Baja Por supuesto Estaremos atentos A lo que pueda ocurrir En este tema Primero El alto Lo que puede ocurrir Eso es lo que pueda ocurrir No, no, no No, no No, no No, no No, no